Asi es, asi es, asi es No estaba muerto Andaba de ferranda Hey, muy buenos días de esta noche Se han venido a hacer un nuevo gameplay Esto se va a ver con un gameplay de Kaleid Millions Asi es, o en su traducion que quiere decir Quien quiere ser millonario Este juego esta basado Pues en el programa, quien quiere ser millonario Muy bueno el programa, se asustaba mi padre Ahorita creo que Ya no esta en la tele O por lo menos en tela abierta ya no esta Pero si les recomiendo que lo vean Incluso hasta sacar una pelicula sobre eso No se porque, pero bueno Bueno este juego ya se que algunos youtubers Ya lo subieron, pero ya se Te estas copiando de Furn and Flow, porque ya lo subio No, te estas copiando de Tom Gameplay Porque tambien ya subio ese juego En primera Ellos no son el dueño del juego Tampoco no soy el dueño del juego Así que por favor Por favor Ahora estén esos comentarios De que te estas copiando del tallo youtube Claro que no Tama vi el juego y la verdad si me llama mucha atención Jugarlo Vamos a hablar del new game Como puedan ver Esta es nuestra meta Si ganamos Si pasamos a esta parte ganamos un dólar Hasta llegar A 500 mil dólares Vamos a dar en creep rate Siempre El juego se trata de que esta manita Manita ropera Manita ropera Ganamos un dólar Amado gané un dólar Soy millonario Más Soy millonario Ok Ok Siguiente fase Es por 2 dólares Que digame Que persona se arriesgaría la mano por 2 dólares Creo que en total vendrían siendo como unos Bueno en pesos Vendrían siendo como unos Avedoras vale 16 Así que unos 32 Casi casi Que pedo Que onda No la agarró WTF Ok a ver 1 2 Ok Estoy arriesgando la mano por tan solo 32 pesos Bueno en este caso son Que a ver Como 48 pesos si no me equivoco Porque el maldito dólar vale 16 pesos aquí en México Gracias crisis Bueno no es crisis Obviamente que el gobierno quiere quitar más dinero No se porque no A ver 1 2 3 Ay que onda Bueno Bueno te repara Un 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 2 Bueno con el A Pues tengo Tengo ventaja Ok Ya tengo 6 2 8 dólares 8 dólares 8 dólares 8 dólares Ok Tengo 8 dólares Es que en serio El programa como digo está bueno no se trata de eso El programa se trataba de una persona Que contestaba una pregunta y bueno eran 8 personas no 8 no me acuerdo bien No creo que eran 12 personas no me acuerdo bien Y eran 12 personas que a todas les preguntaba una pregunta no pongo una pregunta y es de ya no se ya no se ya no se meme por favor meme por favor No se trataba de que una persona pues contestaba a todos y el que la contestaba mas rapido era el que participaba y le hacía una serie de preguntas cada pregunta pues le acumulaba dinero Bueno pues eran preguntas random o sea no eran preguntas de que no con este tema no física matemática no eran preguntas de a ver ya puede no no tengo confiante No tengo confiante Oye A ver 2 3 4 Creo que iban a hacer 5 Ay que onda no la agarré Si osea eran preguntas random Estaba chile el programa Pero quien sabe por que lo dejan de continuar Posiblemente por el presupuesto No estoy muy seguro Porque nada Según yo creo que de las 10 veces que yo me acuerdo que yo lo vi Solamente creo que 3 personas ganaron el premio mayor 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 9 9 10 10 9 11 11 10 10 11 12 11 12 12 12 ¿Cinco mil? Ah no, quientos Y de ahí ya la vamos para donde, diez mil Tengo miedo Amá, tengo miedo Amá, tengo miedo Que me corte la mano ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Dos Tres Ahí voy, ahí voy a meter la mano Pero no ¡Ay! ¡Ay, coño! ¡No! Hay mejor el poquito Me corta la mano Bien, izquierda, perdón No, sí, izquierda Sí, no, no, derecha, perdón, derecha ¡Ay, corto! ¡Toto, tonto, tonto! Amá, estoy tonto Así vamos por los mil dólares Y perdón, si a veces me quedo callado Es que he perdido la tele Y estoy, está Dragon Ball Sí, ya lo sé O sea, date grabante Estás viendo Dragon Ball Sí, ya lo sé Déjeme, quiero ver Dragon Ball ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Mira No, y lo peor Que se quedó con el dedo ¡Qué horror! ¡Oh, fuck! Hasta el 1, 10 segundos O sea, has perdido Las dos manos Many, eh Many have before you come ¿Qué? Ahora Forning Ahora va directo a A cirugía o algo así Creo que entiendo Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este gameplay Solo recolecté ¿Qué? 688 dólares Si no me equivoco Pero pues ni modo, ma O ni modo ¿Quién dijo que ese rico era fácil? Pero pues ni modo Hasta aquí voy a dejar este El más de gameplay Espero que te haya gustado Deja tu like Y solo me quise una cosa Muchas gracias por mi este video Espero que te suscribas Deja tus comentarios Y nos vemos hasta la próxima Adiós Chale, que feo Pobre hombre que se queda sin manos Y por tan solo 688 dólares Que en pesos creo que ya vendría siendo con unos 10, no, miento Creo que sí Unos 5 mil O 6 mil O 6 mil pesos mexicanos Pero aquí sale Bueno Adiós